Dime amor mío porque tardas en llegar y no te importa que yo sufriendo estoy Aquí cansado de tanto esperar y no te condueles del sufrimiento de mi amor Y no te condueles del sufrimiento de mi amor Porque cuando te llamo no me respondes si paso por tu casa siempre te escondes O dime si has cambiado tu amor a otro cariño o dime si le has dado tu amor a otro querer O dime si has cambiado tu amor a otro cariño o dime si le has dado tu amor a otro querer Porque cuando te llamo no me respondes si paso por tu casa siempre te escondes O dime si has cambiado tu amor a otro cariño o dime si le has dado tu amor a otro querer O dime si has cambiado tu amor a otro cariño o dime si le has dado tu amor a otro querer Para olvidarme de ti y dejar de padecer